te ha pasado alguna vez que cuando tienes tu ordenador conectado a internet mediante el cable de red cada cierto tiempo se te va la conexión bueno pues vamos a ver una de las posibles soluciones a este problema esto es algo que puede ser muy desconcertante ya que cuando ocurre esto es únicamente cuando estamos conectados por cable y no por wifi que es donde más problemas hablemos tener cuando tenemos una conexión por wifi y a veces se nos desconecta por cualquier problema en cambio en este caso por wifi nuestra conexión a internet va bien y por cable es cuando esporádicamente se nos corta aunque luego la conexión vuelva sola pero se nos va cortando cada cada ratito y bueno pues es algo bastante incómodo y qué y que hay que solucionar así que bueno pues les traigo la solución a este pequeño fallo de que como verás es muy fácil de solucionar en primer lugar tenemos que dirigirnos a equipo nos vamos a equipo el botón derecho le damos a propiedades y el administrador de dispositivos nos dirigimos a adaptadores de red bueno pues aquí tenemos que darle a nuestra controladora de red por cable que sería esta en mi caso realtec pci y bueno pues la seleccionamos y damos al botón derecho del ratón ahora le damos a propiedades y nos sale esta ventanita de aquí pues ahora nos dirigimos a opciones avanzadas vale dentro de opciones avanzadas tenemos que tenemos que irnos hasta donde pone speed y duplex bueno según en cada caso os puede aparecer en español o como en mi caso en inglés pero bueno que sería velocidad y duplex o algo así en español si os sale en español tampoco tiene mucha pérdida bueno pues en speed and duplex tenemos que irnos aquí a la derecha donde pone valor y seguramente lo tendréis seleccionado en auto negotiation pues desplegamos la ventanita y tenemos que elegir 10 megabits half duplex eso ya según la conexión que tenga cada uno pero lo normal es que con elegir 10 megabits half duplex ya se nos soluciona el problema de todas formas también podríamos elegir elegir 100 megabits half duplex elegimos le damos a aceptar vale ya cerramos la ventanita cerramos esta otra ventanita y pues sólo nos faltaría reiniciar el ordenador y comprobar si ya se nos ha solucionado el problema bueno pues con este sencillo cambio de configuración ya se te debería haber arreglado el problema de desconexión esporádica cuando tienes el ordenador conectado a internet mediante el cable de red pero de todas formas no siempre esta va a ser la solución ya que hay otros muchos casos en los que el problema viene de otras vías ya pueden ser un cable en malas condiciones o mala configuración del router o mal funcionamiento del router o pueden ser muchos motivos pero bueno espero que te haya servido si te ha ayudado en algo si es así te agradecería que le dieras a me gusta para apoyarme en el canal y que te suscribas para seguir viendo los vídeos que iré subiendo periódicamente así que nada más hasta el próximo vídeo adiós